Hoy vamos a limpiar la bahía del motor y la vamos a detallar y la vamos a dejar de tal manera que se vea muy muy bien y lo vamos a hacer con diferentes productos para que ustedes puedan ver cuál se les acomoda mejor o cuál pueden conseguir ustedes de una manera fácil ya sea en línea o en una tienda de autopartes. En este auto podemos ver a simple vista de que está lleno de matas, de ramas, mancha de lodo, igual en esta parte de aquí y además de eso tiene mancha de grasa. Primero nos vamos a enfocar en la parte superior de la bahía, en la parte inferior del cofre para limpiar completamente bien esto y después vamos a pasar a limpiar la bahía del motor. Voy a poner una bolsa de plástico sobre el motor solamente por si acaso, no vamos a utilizar agua pero pues no está de más. También existe la opción de quitar esta cubierta del cofre y hay clips que los puedes quitar hasta con la mano como es el caso de este auto que es muy fácil. Sin embargo hay clips que son muy difíciles de quitar y necesitas una pinza o necesitas algo especial para quitarlos y muchas veces se rompen y tendrías que comprar nuevos para volverlos a poner. Y es por eso que vamos a hacer el proceso aquí, aunque tuviéramos la opción, como les digo, de remover esta cubierta. Voy a vertir un poco de agua en este envase, le voy a poner jabón para platos y además le voy a poner desengrasante. Voy a rociar la mezcla y voy a humedecer muy bien las áreas donde tenga demasiada mugre o demasiada suciedad y lo voy a ir haciendo por partes. Primero intenté con un cepillo pero no funcionó muy bien. Después intenté con unas toallitas desechables pero tampoco funcionó muy bien. Después intenté utilizando una microfibra y con esta ya pude limpiar muy bien la cubierta. Ahora con una microfibra limpia vamos a quitar cualquier exceso de jabón que tenga la cubierta. Creo que aquí podemos ver la diferencia entre una parte y la otra de la cubierta donde ya limpiamos un área y donde falta por limpiar la otra. Aquí podemos ver cómo el desengrasante nos ayudó a que se separara la suciedad de la cubierta y el jabón de platos nos ayudó a poderla remover fácilmente al mismo tiempo evitando que se creen manchas blancas por el uso de jabón en las telas. Ahora sí vamos a terminar toda esta área de aquí. ¡Ay, loco sexy! Ahora sí vamos a trabajar en la parte de abajo. Voy a comenzar por partes y primero voy a empezar con el exterior de la bahía del motor. Lo voy a hacer de este lado por conveniencia y una vez que hayamos terminado los lados de la bahía del motor trabajaríamos en el motor en sí. Voy a utilizar una brocha, estas son bien fáciles de comprar, son muy baratas y voy a utilizar la misma fórmula que utilicé en la cubierta para empezar a limpiar los plásticos. Una vez que haya aplicado esta mezcla la voy a dejar trabajar por un par de minutos para que remueva toda la grasa que esté pegada antes de empezar a utilizar el cepillo. Le voy a aplicar un poco a la brocha y vamos a empezar a trabajar. Voy a utilizar la misma microfibra que estaba utilizando antes la que está sucia para quitar el jabón de la mezcla. Ahora voy a humedecer la microfibra limpia y voy a empezar a remover el exceso de jabón y desengraseante en el área donde le había pasado la microfibra sucia. Aquí podemos ver la diferencia entre la parte que ya limpiamos y la parte que todavía falta por limpiar y esto es sólo haberlo limpiado todavía falta el detallado. Ahora vamos a trabajar en esta área. Bueno, ya quedó. Ya hemos visto que la mezcla que hicimos está funcionando bastante bien en todos los alrededores y la vamos a seguir utilizando para aplicarlo en las cubiertas de plástico negro que tiene el motor. Y para el motor nos vamos a ayudar con un desengrasante específico para motores para poderle quitar toda la suciedad y que no se quede agua o que no quede demasiado húmeda la superficie y que pueda dañar algo interno dentro del motor. Interno dentro del motor. Así es. Voy a empezar en esta área de aquí. Es tan poca la cantidad de agua que tiene esta mezcla que no afectaría las conexiones. Ahora sí le voy a aplicar el desengrasante para motores al motor y lo vamos a dejar trabajar y mientras está trabajando voy a seguir en esta parte de aquí. Lo estoy rociando de poco en poco para que trabaje el desengrasante y al mismo tiempo no se remojen demasiado las conexiones de las bobinas y otras conexiones que tenga el motor. Pero como dije esto es 100% hecho para motores así que no le va a afectar. Ahora sí vamos a seguir trabajando en esta área de aquí. Ya que dejamos trabajar el desengrasante en el motor ahora sí vamos a empezar a limpiarlo con la microfibra sucia. Nice! Ahí quedó. Si el color de las tapas de plástico ya está deteriorado a pesar de que ya lo limpiamos y se ve así medio desvanecido se puede utilizar un restaurador de color negro para plásticos y entre más capas le des más oscuro se va a poner el plástico. Mira voy a enseñar aquí la diferencia. ¿Sí? Sí! Aquí ya secó y podemos ver la diferencia entre el restaurador y el plástico sin el restaurador. Ahora bien vamos a aplicar brillo de motor que está hecho para el motor específicamente y vamos a poner brillo en toda la cubierta para que vean la diferencia entre el área restaurada y el área sin restaurar y vean si el brillo ayuda a esta parte o si mejora todavía aún más esta parte de aquí. El brillo lo voy a aplicar en la microfibra en vez de directamente en la superficie para un mejor acabado. Vamos a esperar a que se seque y mientras se seca vamos a seguir aplicando el brillo al resto de la bahía. Perfecto ya terminamos vamos a dejar que el brillo se asiente y vamos a ver cómo quedó con el restaurador el brillo a ver si se ve diferencia ¿hay alguna diferencia? Sí, sí hay mucha diferencia En conclusión el restaurador con el brillo le da un mejor acabado a las cubiertas de la bahía del motor y podemos ver aquí con el antes y después la gran diferencia que se hace al limpiar y detallar el motor haciéndolo al menor presupuesto posible y sin utilizar nada de agua bueno casi nada Pues no olviden suscribirse muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima Yes Yosh y el garage cuando lo vamos a limpiar eh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!